¡Suscríbete al canal! El que salió B cuando lo dejó con Jonathan No podría estar con alguien como él La tía es un desastre ¡Para! Nos van a arruinar la boda ¡Perdón! ¡Ben! Pero bueno ¿Y esos dos? Salieron, ella le partió el corazón Ese tío no tiene corazón No me jodas ¡Rillo! ¡Mira quién está aquí! ¿Quién es ese? Es mi ex, Jonathan Mis padres intentan que volvamos juntos Es como un hijo Podríamos decirles que estamos juntos ¿Qué? A mí me solucionaría el problema A ti te gusta Marga Si ve que estás conmigo Qué ralo que no puede tener Ni de coña vamos a convencerles De que nos gustamos Aún pienso en la noche que pasamos juntos ¡Cállate! No, en serio Da igual cómo acabara Fue bastante alucinante ¿Convincente? Acepto Cariño Aquí está Ay, no Estoy con Ben Pero ve reciente o llevamos tiempo a escondidas Que nos vean cariñosos Permiso para poner la mano izquierda en tu nalga derecha Concedido No es una lámpara mágica Bueno, pequeñín ¿Será posible? Hay que currárselo más ¿Qué detalles? ¿Qué vestir? No, no, no ¿Qué más? Es que no aprendes ¿O qué? Fuck it's fine Hazme un titán ¿Nos miran? ¿Es lo del titán? Se acabó de funcionar ¡Joder! ¿Tienes un lunar o algo en el culo? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me cago en la... Tú también Yo no Tu método es mejor que el mío ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú? Fuck it's fine ¡No me jodas! 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 ¡No me jodas!